Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino en donde encontrarás torneos con premios, noticias de los eventos actuales, decks actualizados y grandes explicaciones de ellos y además una gran comunidad en donde puedes platicar con varios miembros de ella únete hoy a la comunidad de Porter Legs, links en la descripción de este video ahora si, los dejo con el video de hoy Hola que tal, Sanora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y Cyrus ha aparecido en el portal así que hoy les traigo un deck para poderlo farmear de una forma fácil y barata pero primero vamos a ver sus recompensas, recompensas de nivel 40 pues trae un montón de cartas SR y UR, creo que es la primera vez que da como recompensa la zona de conexión esta en realidad la da por subirlo de nivel, entonces pues si lo subes de nivel tienes 3 de estas cartas sí o sí pero ahora también ya la da por recompensa de drop aparte nos da ya la oportunidad de tener a G-Roy más copias de él y no me acuerdo si ya nos habían dado más copias de este o no pero bueno yo tengo 2 así que si me sale otra, perfecto y las demás cartas son cartas de siempre entonces pero bueno vamos a ver el deck de una vez el deck que estoy usando es con el bandido kit y su habilidad de cambios esto es porque la habilidad de reiniciar ya no es tan buena debido a que ahora ya no te dejan robar si usas la habilidad de reiniciar entonces mejor cambios para que cuando te hagan 1000 puntos de daño puedas cambiar una de tus cartas que tienes en la mano por otra del deck y bueno la verdad es que tampoco es tan buena pero es algo mejor que no robar el deck es el mismo que la otra vez nada más con unas pequeñas mejoras es el deck de dragón blanco G-Azul simplemente necesitamos 5 formas para convocar al dragón blanco ya sea Kaibaman, ya sea reglas antiguas o ya sea el dragón kit modo luego también necesitamos 5 dragones blancos de ojos azules eso quiere decir el dragón blanco por 3 y aparte el invocador de dragón azul por 2 luego también vamos a necesitar cartas para defendernos un poco ya que él tiene un monstruo de 3000 de ataque entonces a veces si nada más tenemos un dragón blanco en el campo se va a estampar para destruirlo y así puede empezar a atacar directamente o también tiene cartas para destruir nuestros monstruos cuando están en modo de defensa así que lo que vamos a hacer es colocar a sus monstruos en modo de defensa usando Maldición Danubis o Torbellino de Takua por cierto cualquier carta que tengas duda de cómo conseguirlas ya sabes que están en la descripción de este video ahí están todas las cartas donde conseguirlas o también puedes ir al estudio de cartas y ahí poner qué carta necesitas y buscar dónde se obtiene y bueno aparte de eso también vamos a usar una vigilancia del campeón simplemente para negarle algo en todo caso normalmente siempre lo vamos a usar para negarle su carta de trampa que nos pone en modo de defensa o su carta de magia que nos pone en modo de defensa cualquiera de estos dos y bueno lo demás es el combo final vasallo recuerden que ya está brillante en el pvp los tickets del pvp lo puedes obtener brillante doble ataque unido para pasarle el ataque de los dragones blancos al vasallo y aparte unas flechas en hechizo para poderle negar bueno más bien para que no active su carta de trampa y que nos ponga al vasallo en modo de defensa de todas maneras casi siempre usa la carta entonces casi nunca voy a usar esta pero por si las dudas la llevamos y bueno el pasaje secreto para que pueda atacar directamente y de relleno puse dos cartas que puedan hacernos robar la mejor es vidente porque nos permite seleccionar entre dos cartas cual queremos robar pero si no tienes vidente no te preocupes puedes poner jarra de codicia que la obtienes del cambio de cartas y bueno ahora si vamos a lo que es el farmeo vamos a ver nivel 40 vamos a darle de una vez y bueno ya aquí recuerden que estoy usando al bandido kit nada más por la habilidad de cambios pero si ustedes quieren aprovechar a cyrus y farmear habilidades pueden usar al personaje que quieran farmearle las habilidades el personaje que más quieran uff yo aquí no saqué nada la peor mano del mundo uff pero bueno ya mejoró con el dragón el invocador del dragón me destruye pero también se activa el efecto sacamos un dragón blanco perfecto ya tenemos un dragón blanco en el campo muy bien invocador y guerrillas antiguas y aparte en modo de defensa vamos a poner al invocador como tienen cartas boca abajo no vamos a atacar nada shield crush perfecto activamos la habilidad sacamos otro dragón blanco y ya se pone en modo de defensa muy bien aquí recomiendo convocar rápidamente ya sus dragones se ha de destruirle su carta pero vamos a esperar ok ahora si tenemos que atacar para poderle destruir este y también el otro de una vez nos va a activar una de sus cartas para robar o las que nos pone en defensa ok no tiene nada entonces perfecto ya destruimos esas dos cartitas que nos puede hacer problemas y ya las demás ya no las vamos a destruir entre más se llene de cartas mucho mejor ok tenemos esta en modo de defensa para poder robar un poco muy bien ya sabemos que esa no es ningún problema perfecto dragón blanco muy bien aceleramos muy bien nuestro deck y ya tenemos carta para salvación en todo caso con esta nos pondremos defender tenemos muchos puntos de vida así que no hay problema dejemos que ataque al cabo que ya sabemos que sus cartas no son nada podemos atacarle vigilancia del campeón perfecto aquí también ya podemos usar la habilidad de hecho y gracias a sus ataques directos podemos regresar una de las cartas voy a regresar uno de estos vamos a ver que robamos ok vamos a limpiarle este esperemos que convoque otra cosa que no sea el submarino y listo ya no podrá hacer nada perfecto si fuera el submarino lo hubiera puesto en modo ataque entonces ya está prácticamente en lock lo único que puede hacer es hacer una fusión y quitar dos del campo y ahora sí empezar a poner otras cosas y vamos a tirar este y parece ser que ya fue GG y de hecho incluso pueden activar sus cartas por si quieren más puntos por ejemplo yo no he activado ninguna carta de trampa entonces podría activar mi intervino de ataque simplemente para que me den 100 puntos extra debido a la activación de una carta de trampa miren es más vamos a activarle de una vez boom listo ahora sí último turno asallo con el pasaje secreto de los tesoros con el ataque unido vamos a poner que no para que no me esté molestando de la vigilancia pero ahorita lo voy a poner que sí otra vez para las flechas y ahora sí automático batalla flechas ante hechizo y listo farmeo exitoso vámonos el deck más barato para poder farmear a Cyrus y como dije puedes usarlo incluso sin habilidad de hecho ya la habilidad nada más la usé pues al final nada más para regresar a una carta del combo final vamos a ver cuantos puntos hacemos 8400 cartas reflectivas 1000 entonces básicamente siempre vamos a hacer 7400 bueno 7300 necesitaremos 7 cartas que brillen para poder acumular los 8000 pero bueno la verdad es que es un deck muy muy barato pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les sirvió pueden crear unos amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y y ¡Gracias!